Y HAPPY GAMING en un nuevo video que trae un gameplay de MOI KOMA 5 Tengo que cargar esto en el pantalón Bueno, ya que... Escucho algo en el techo, el gato, la gata Bueno, vamos para que cargue los datos del... Aquí no puedo leer porque aquí tengo una cosita en la pantalla Cargando datos de armas Y vamos a abrir unos suministros que tengo aquí Bueno, son unos 10 suministros de combate No sé si es un suministro, no sé como es que lo llaman ustedes Hoy hay tiempo que no juego esto Recuperando información del... De jugador Y ya Esto es bueno Tengo una felicidad Y va a ver si es... No importa, estamos aquí Ya Aplausos aquí el paquete Y voy a abrir el paquete Y hay 10 disponibles Vamos a abrir esto Vamos a abrir esto Que río medio lagueado Hmm... Por... ZB Esta roma esta como elegante Ya tenemos... Ya tenemos... Vamos un plano esta Esta en nivel 7 Esta en nivel... 4 Nos ataca como dos planos Otro de arma Aquí el de ma... De ma... De maestra... De maestría Plano... Esto es todo en nivel 5 Yo veo como nivel 5 no es un poco Un casco... Un casco... Es decir... No... Pues se analiza... La... Aromadura... Que chulo... Ahora vamos otro... No veo nada bueno... Abramos este de aquí... Me dice... Esto es una franco... Aquí... Como que otro franco... Esto es un... Me volvió... Esto es como mexicano... Casco... 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 Y... 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 Están... Bueno... Raro... Monto de arriba... De hecho... Abramos otra... Pasamos de... A ver... Ahorita se trata Armada para torcer Nada bueno Bien arma Ragnador 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 Ahora tiene un micro Vamos tiene un micro Si me necesita un arbol Supongo que ya no tengo una Creo que si Vamos a abrir esta Bueno Ya tengo otra arma Camusulaje de arma Bosque Y No Ok Hay una transaccion Si se ha podido completar la transaccion Hay algo que te voy a mostrar No se No se de que transaccion me esta hablando No se de que No se de que Un ministro Esta arma Una saco de tel No se de que Bueno, bueno no tanto esto Esta bien Punto de arma, kit de maestria ¿Quién le pone a su arma? Esa es la instrucción de armas. ¿Quién le pone a su arma? 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 O sea... Un S spoken. Echo. Esta pistola es buena. Es un revolver en el militarADSE. Solamente tengo planos, planos y más planos Vamos a esto Vamos aquí Más guapa de piernas ¡Ah bueno! Es una escopeta El 16 La escopeta Ahora otra Pristola Las he duplicado, no sé por qué sirve el polvo de diamante Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Otra, la misma escopeta, pero son los planos Ahí tengo otra nada Abre todo el mismo Una escopeta Plano, plano 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 cartesiano Y más plano cartesiano A ver ¿Qué tienes? Vamos a ver Una nueva arma Hecha Lo Y esta que viene atrás No No Deja que hay que ir Deja que vaya a ganar en tu whatsas Deja que hay que ir Un beso Te hay que quede Un acollo, un cachillero, un maestrador, un cachillero, un soldado, esa es la recompensa que no sirve. Bueno, ahorita vamos a caminar. Es un mellecto. Pongan esto a mi en otra clase. Pongo me atras y... Creo que tengo que hacer. Vamos a atras, aras. Atras. Nuevamente jugado, todo versus todo. Y que comience el descontrol. Todo versus todos. Punto estratégico. Antes te fue de los radares enemigos. Inutilizarlos. Ah! Inutilizarlos sin poder. Es para que cae arriba. Sube, sube. Estaba libre. Listo que hay. Volvió a atrasar. Bueno amigos, le presto a una pausa. Y seguimos. Ya estamos listos. Desplegamos. Están desgraciados. Están desgraciados. Buscamos. Están desgraciados. Están desgraciados. Sube, un poquito más. Están desgraciados. Y ahora. Eso no lo ve bien. Se te dañ agents. y 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